Está completa en la foto. Por supuesto. Aline, La Gloria por el Infierno, un libro que ha venido más de 500 ejemplares. 500 mil. 500 mil ejemplares, 500 mil ejemplares. Bueno, vendió porque... ¿Ya no? No, no, no. De hecho, una de las cosas que sí tenía ganas de comentar aquí es que ese libro, que fue un parteaguas en mi vida y muy importante, salió a la venta hace 20 años. ¿Salió hace 20 años? En abril cumple 20 años que salió a la venta. Es muchísimo tiempo. O sea, ni siquiera puedo... O sea, me cae el 20 de que ya pasaron 20 años. Todavía me acuerdo perfecto cuando decidí publicarlo y exponer todas estas situaciones. Y ya pasaron 20 años. Aline, ¿tú realmente quitaste la venda, le abriste los ojos a todo México, a todo el mundo de lo que pasaba en el mundo del espectáculo? Cosas que no se imaginaban.